Esta es una marcha que surge a nivel nacional, todos los prestadores turísticos autoconvocados. Nos ha llegado a nosotros la invitación por los diferentes medios digitales que se manejan hoy. Y bueno, muchos de nosotros estamos afectados, son más de 110 días que estamos parados. Recién esta semana, al menos aquí en Misiones, pudimos abrir las puertas de las agencias de viajes, como es mi caso. Pero venimos con una carga pesada de estructura de costos que no se puede seguir sosteniendo en el corto plazo. Y es una medida que ya se venía pidiendo desde el día 1, desde el inicio del aislamiento obligatorio. Entonces, al ser nosotros parte del sector turístico, sabíamos, no sé si sabíamos, pero se preveía, conociendo el sector, se preveía que esto iba a ser para el rato. Entonces, por eso pedíamos esta ley de emergencia turística desde el día 1. Pero bueno, allá han pasado 110 días y se han generado algunas medidas, digamos, que son paliativas, pero que no resuelven la cuestión de fondo, que son, bueno, cuestiones de estructura de costos para las empresas. Y más que nada, porque la mayoría son micro y pymes. Así que son todos emprendedores turísticos que tienen agencias, que tienen pequeños hoteles o alojamientos, o los propios guías de turismo que también son profesionales, freelance en la mayoría de los casos. Ustedes accedieron a los ATP, casi todos, todos, cómo está esa situación. Y también se habían presentado los créditos blandos para la parte turística. ¿Esto ayudó, no ayudó? ¿Pudieron acceder? Sí, muchas de las empresas turísticas han accedido a los ATP. El tema, bueno, eso es una ayuda para el dueño o propietario, o la sociedad en el caso de que sea, para cubrir los costos fijos de los salarios de los empleados, más allá de que te cubra hasta el 50% del salario. Entiendo que ahora, para el mes de junio, muchas de empresas ya no han accedido a ese beneficio, entonces están en situación complicada porque se suman los haberes de junio más el aguinaldo encima. Entonces, es una situación complicada cuando ya tenés más de tres meses sin facturación. Más allá de que los ahorros que puede llegar a tener una empresa se los ha terminado en los primeros dos meses. Así que es complicado, y ni hablar a los prestadores freelance, como son los guías de turismo, que han recibido ayudas, pero aguiladas. Entonces, es complicado sostener cuando justamente la actividad principal de un grupo familiar es la actividad turística. Bueno, a ver, usted, hubo mucha gente que se convocó en este lugar, en frente a Casa de Gobierno. ¿Qué sectores tuvieron aparte de agencias de turismo? Estuvimos, digamos, el sector de guías de turismo, prestadores, digamos, que justamente hablaba recién con otro colega, que es un prestador turístico, que tenía un alojamiento turístico que tuvo que cerrar. Y hay otros prestadores aquí de alojamientos, pero bueno, justamente gente damnificada de la ciudad que necesita de alguna manera alguna ayuda de fondo, más allá de que este nuevo proyecto que se está hablando a nivel nacional avanza, pero a futuro, la necesidad es ahora, ya con 110 días pasados, es ahora.